El 30 de agosto es el último día para el Bollón y Cuenta Nueva. No habrá más plazo, pero para seguir ayudando a los vecinos, el día 29 y 30 de agosto estaremos trabajando hasta las 12 de la noche o hasta que ya no haya ningún contribuyente que esté en la fila intentando cobrar. No hay más plazo, así que por favor acérquense y beneficiense con este Bollón y Cuenta Nueva. Hasta el momento, con el Bollón y Cuenta Nueva, hemos tenido más o menos más de 70 mil personas que han venido a pagar. Eso implica que estamos por los 75 o 80 millones de bolivianos recaudados. Sin embargo, estaba proyectado mucho más, además de que tenemos un proceso coactivo contra 20 mil personas y de las cuales apenas han llegado 180. No hay más plazo, así que por favor acérquense para beneficiarse con el 100% de las multas e intereses condonadas, el 50% para aquellas deudas tributarias antes del 2015 y las deudas tributarias del 2016 al 2022 van a tener un 30% de descuento. Es una gran oportunidad. Acérquense a la Quinta Municipal. Gracias. 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 Gracias.